Soy Jackie Hacian, coach de vida y terapeuta holístico. Vamos a seguir hablando de las consecuencias de no aceptarnos como somos. En general, el enfado consigo mismo viene de familias en las que se enseñaba que los rendimientos normales o promedio son despreciables. Y sí, así que los resultados sobresalientes podrían ser satisfactorios. Y las consecuencias de no aceptarnos como somos es que las personas que viven huyendo del miedo a ser rechazados sufren mucho, de verdad sufren muchísimo, soportan su propio auto-rechazo. Le temen revelar o admitir su vulnerabilidad y por eso, pues se cierran ante las críticas, bloquean su capacidad creativa. ¿Cómo podrían estar creando algo si todo el tiempo se están defendiendo de todo? Dejan de confiar en los otros, por supuesto. Si no confían en sí mismos, pues ¿cómo van a poder confiar en los demás? Además, tienen poca disposición a correr riesgos. Dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y se vuelven más y más terco. Trabajan en exceso como vía de escape o búsqueda de reconocimiento. Esconde obsesivamente sus errores y sus imperfecciones a tal grado que generan un estrés impresionante. Actúan de manera más y más exigente con los demás. Sí, por supuesto, les exigen a los demás. La consecuencia, tanto en lo laboral como en lo social, es previsible. Obtiene menos éxitos o peores resultados que otros de su misma capacidad. Pero esto tiene que ver todo con esta persona. Sigue sosteniendo rigurosamente que su forma de hacer las cosas es la correcta. Entonces, todo esto hace que sea percibido como un victimario y no como una víctima. Como un tirano que por atender a los detalles pierde de vista las cosas importantes. Y se gana la indiferencia y la antipatía de muchos. Cuando no el temor y el alejamiento de todos. Fíjate, no hay nada malo en nuestra forma de ser. La verdad es de que aquella persona que se esfuerza todo el tiempo por querer ser aceptado por ser buena persona con los demás. Va a perderse de lo más hermoso que es tener su propia libertad. Entonces, si nosotros, las personas, tenemos que dedicarle tiempo a cuidarnos, a hacer ejercicio, a descansar, a cultivar el alma, a disfrutar una pequeña ración de comida sana, en definitiva, tenemos prioridades que debemos realmente de valorar. Si nosotros modificamos el hecho de que mi prioridad es quedar bien, mi prioridad es ser el mejor y el más perfecto del mundo en lo que es en el área, por ejemplo, del trabajo, para que me acepten los demás, ahí va a venir un desequilibrio impresionante. Porque dejas de comer, dejas de descansar con tal de dar tu mil por ciento, que no existe el mil por ciento, existe solo el cien por ciento. Entonces, descansa, cultiva tu alma. Deja ese tiempo hermoso para cuidarte y hacer ejercicio, dedicarte en definitiva a tus propias prioridades y establecelas de tal manera que te vuelvas exitoso contigo mismo. Regresamos a la cabina con nuestros compañeros, no sin antes decirte, sígueme con el hashtag, somos armonía, y yo soy Aki Asiain, que la luz te envuelva hoy y siempre, namasté.